¡Ay no! ¡Mira lo que está parado! ¡Masgarín! ¡Y cada vez se acerca más a tu oficina! ¡Ay no puede ser! ¡Mira! ¡Con el ojillo arriba! ¡A ver, a ver! ¡Ay el video! ¡Otra vez! ¿Erro en el video? ¡Checa el sistema! ¡Ay voy checa el sistema! ¡Lo voy a combatir! ¡Ay no puede ser! ¡Cada vez se pone más intenso esto! ¡Sí! ¡Ya traigo orífonos! Pues ni modo, Mastelina andaba con que ¡Ay yo soy bien valiente! ¡Ay que no te... ¡Para que te lo pedía! ¡Para que me lo compraban! ¡No tienes ganas! ¡Eres Phantom! ¡Phantom! 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 ¡Phantom Freddy! ¡Yo soy el malito! ¡Y yo soy Mastelina! ¡Somos malí malitos! ¡Hola señores y señores! ¡Niños y niñas! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar Spine Nights at Freddy's 3 ¿Es verdad que sí Mastelina? ¡Mastelina! ¡¿Qué?! ¡Vamos a jugar Spine Nights at Freddy's 3! ¡Es que no te escucho ni señores! ¡Para ahora Mastelina! ¡Como es bien valiente! ¡Dice que lo va a jugar el solito! ¡Ay yo que miero! ¡Mastelina te acompaño! ¡Ay no! ¡Ya empezó Mastelina! ¡Me acabas de contratar! ¡Oye! ¡Pero ya no es una pizzería! ¡Ah! ¡Ah! ¡No eres como la ticotas súper de terror! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Claro! ¡Juega tú! ¡Juega tú! ¡Juega tú! ¡No! ¡Juega tú! ¡Más que bien cual! ¡Míralos Freddy's! ¡Los Toy Freddy's están! ¡Que voy a partir en pedacitos cuando menos te lo espere! ¡Desmantelado! ¿Qué es esto? ¿Quién nos habrá desmantelado? ¡El desmantelador! ¡No! Mira ahí andas jugando ahí con la nariz. ¿De quién? ¿Quién nos habrá desmantelado? ¡A los Freddy's! ¡Uy! ¿Ya sabes qué? ¡Mira! ¡Ya cambió! ¡Ahora hay ductos de aire! ¡Ah! ¡Qué bueno porque hace mucho calor aquí! ¡Aquí no! ¡En el videojuego burro! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Es chica! ¡También está desmantelada! ¡Ah! ¡Qué malo que habrán hecho con ellos pobrecitos! ¿Qué habrá pasado? ¿A mí? ¡Coméntenos! ¿Si ustedes saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mascarín! ¡Ahí te andas distrayendo con la nariz! ¡Eh! ¡Pipí! ¡Te encanta ir al baño! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Ya meto! ¡No hay nada todo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¿Seguro que está tranquilo todo? ¡Claro! ¡Mascarín! Y luego, si viene alguien por los ductos de aire, ¿qué tienes que hacer? ¡Ah! Pues lo tengo que... Lo tenemos que tapar todos. ¿Tapar? ¡Sí! ¡Me da igual a checar! ¡Eh! ¡Qué fue ya saliendo en el sistema! ¡Ah! ¡Eso es muy bueno! ¡No lo había visto! ¡Ah! ¡Para que sepan! ¡Mira, mía! ¡Ahí lo está checando! ¡Eh! ¡Mira, mía! ¡Está cargando para ver qué error hay en el sistema! ¡Ah! ¡Ok! También hay que... Aparte de checar las cámaras, hay que checar el sistema! ¡Claro! Puede ser el audio, o puede ser las cámaras, o puede ser el ducto de ventilación. ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Pon atención, burro! ¡Eh! ¿Y más que intentando checar las cámaras? ¡Claro! ¿Por qué? Esto puede ser muy peligroso, porque se puede aparecer Sprint Trout. ¿Qué? ¿Quién? Es Sprint Trout. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ese por dónde entra o qué? ¡Ah! Es el por dónde, puede ser por los ductos de aire. ¡Ay, no! ¡Qué miedo, niños! Bueno, no sé si hay tanto un ruido, ¿eh? ¡Mira! ¡¿Quién está allá atrás?! ¡Tiene un ojo prendido y apagado! ¡Prendido y apagado! ¡Ah! ¡Era Freddy descupuesto! ¿A poco? ¡Ajá! ¿Pero qué habrá pasado con él? ¡Ya no te distraigas! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eh, a ver! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡No te aparece nadie! Pues es que la noche uno, estamos jugando para en Aysa Freddy's 3. En la noche uno, pues la noche uno está más fácil. ¿Por qué no me dijiste que era la 3, moito? ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué mascarilla lo pueda cruzar? ¡No! ¡Claro, yo soy un crack! ¡Crack! ¡Eh, para mí se parece... ¡Sprick trap! ¡No, pues si te va a parecer si me sigues distrayendo ahí, tocando la nariz! ¡A ver, pipí! ¡Mirame, todas las maquinitas y todo, eh! ¿Está todo listo? ¡Todo preparado! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Ah, ven, a ver! ¡Ten cuidado, mascarilla! ¿Escucharon la grita? ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Ay, que se escucha bien tenebroso! ¡Pero tienes razón! ¡Ah! ¡Ah, que se concentran en el juego o en el sonido! ¡Pues de las dos, burro! ¡Porque el sonido te avisa por donde te van a atacar! ¡Qué gran consejo! ¿La verdad? ¿Has estudiado medicina? ¡Está distrayendo! ¡Ahora resulta que yo te estoy distrayendo! ¡Ay, verdad! ¡Ay, verdad! ¡Sí, verdad! ¡Sí, verdad! ¡Todo bien! ¡Todo tranquilo! ¡Todo bien! ¡Ay, no! ¡Hola, además, cariño! ¡No, no puedo caer! ¡Sí, se habla! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, eso, sí! ¡Cabe el precio! ¡Pasaste la noche uno! ¡Majabas, cariño! Soy un crack. ¿Un qué? Un crack. ¿Qué pasa? ¿Qué se escucha? ¡Ah! ¡Voy a jugar! ¿Eres Freddy? Sí, soy Freddy. Espérame. ¡Mira! Es el hombre morado. Dice que lo sigas. ¡Llegó tarde! ¿Por qué? Llegó de morada. ¡Llegó de morada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mascarín! ¿Pero seguro que sería buena idea seguirlo? ¿Qué creo? Sí, Melito, ¿eh? 12 segundos después. ¿Qué? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Eso quiere decir que el hombre morado fue el que desmanteló los Five Nights and Freddy's! ¡Sí! ¡Es Sprint Out! ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos con la siguiente noche! ¡No puede ser! ¡Sí puede ser porque me eliminaron! ¡Ay, no puede ser! ¡Estamos jugando Five Nights and Freddy's 3 en la noche! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes qué, hijo? ¿Qué? ¡No se hagan pedazos! ¡Burru, burru, 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 burru! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¿A poco ya salió? ¡No le cansé a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá no salga, pero sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí me quiero un mayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no puede ser! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Está muy grande! ¡A ver, míralo ahí está! ¡Va al gimnasio! ¡Ja, ja, ja! ¡Va al gimnasio! ¡No, Karim! ¡Ya no estás jugando y concéntrate! ¡Te la dañas en serio, eh! ¡Ya me he dicho! ¡Me asusta! ¡No te estoy así tocando la raíz! ¡No seas coño! ¡Ay, mira eso! ¡Ya vi algo! ¡En serio que mire! ¡Chequen mi ñaña, chequen mi ñaña! ¡No, pero de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Míralo más! ¡Qué miedo! ¡Más chécate! ¡Ay, mira! ¡Hasta por la medicación! ¡Rápido, rápido, rápido, más que mí! ¡Vamos a morir todos! ¡Ya la estoy formateando! Porque cada vez veo un error. Ese plenio, no sé qué sea, se acerca más que a tu oficina, ¿eh? ¡No, se llama Springtrap! ¡Míralo está! ¡Ay, míralo! ¡Ya lo vi! ¡Está en el fondo del pasillo! ¡Hello! ¡Hello! ¿Quién pone ese sonido? ¡Pues yo, manito! ¡Ah! ¿Le pone ese sonido para distraernos? ¡Claro, para que se vaya para otro lado! ¡El chiste es que no llegue a la oficina! ¡No me sabía esa! ¡Eh, verdad! ¡Coméntenos! ¿Ustedes sabían eso? ¡A ver! ¡Qué miedo! ¡Es que la musicita me da miedo! ¡Mello! ¡A mí también eso es lo que me da miedo! ¡No! ¡Ahí está atrás! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, el video! ¡La cámara, la cámara! ¡Hay un error en la cámara, Gaito! ¿Un error en la cámara? ¡Sí, córrele mascarín! ¡Ay, no! ¡Qué nervios! ¡Ya, ya, no! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Pues matea! ¡Ahí está! ¡Ay, ¿a qué robo? ¡Fácil! ¡Ya voy a poner mi negocio de cámaras! ¡Mira! ¡A ver! ¡Las más tu cámaras! ¡Ya, no! ¡Mira más, público! ¡Acá está! ¡Ay, ay! ¡Ah, o sea, lo estás distrayendo, ¿verdad? Para que se vayan por el otro lado. ¡Ay, me asustó! ¡Tranquilo! ¡Mira nada más, Freddy! ¡Es compuesto! ¡No puedes ver Bonnie con el robo así! ¡Todo! ¡Hello! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! A ver, vamos a ver... ¡El audio! ¡Todo bien, todo bien! ¡Seguro que todo bien! ¡No, perfecto! ¿Estás seguro? ¡Segurísimo! ¡1 minuto y 37 segundos más tarde! Así que ya saben, niños. Estamos jugando Pine Nights and Play 3. ¡No, no! ¡Mira, eso tiene figuras de la cadáver! ¡Hay unos ojillos allá en el fondo, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Qué miedo! ¡Mira, te siguen cayendo más cariño! ¡Pero, pero, 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 ¡ah! ¡Mascarín, ya no usé tanto el audio de hello, hello! ¡Mira la ventilación! ¡Ajá, no puede estar! ¡No quiero ver! ¡Ya está! ¡En el viaje a ti no pasa nada! ¡Tengo todo calculado! ¡Seguro, mascarín! ¿Ustedes le creen que tenga todo calculado? ¡No! ¡Checa bien las cámaras, checa la ventilación, checa el sistema! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Estaba paradito! ¡Ay, no! ¡Ajá, el video! ¡En el video, mascarín! ¡Eh, ya está fácil, viste, ya está fácil! ¡Mascarín, pero se está acercando, mascarín, a tu oficina! ¡Ahorita le pongo un hello! Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. ¿Qué? ¡Hello! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya no está! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Paco, caso! ¡Ah! ¡Eh, es Sprint! ¡Elfi! ¡Pasaba todo! ¡Oh, Dios mío, cariño! ¡A ver! ¿La ventilación todo bien? ¡Todo bien! ¡Aquí está muy bien! ¡Ah, oh! ¡Ay, no! ¡Es serio que no te he enviado! ¡Qué nervios! ¡Mira, mira, mira! ¿Seguro que todavía es todo fríamente calculado? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aja, ajá, ajá! Tiene un poco de Bonnie, un poco de Freddy! Y un poco de... ¡Rom, Pop, foot! Tiene diferentes piezas? ¡Sí! ¿De los Anomatronics? ¿De los qué? ¿Anomatronics? Si Mascarín ya deja de distraerte con eso Y pon atención en el gameplay Venga No había nada No había nada No había nada No mascarín No mascarín Tienes todo el rol ya ves Para andar distrayéndote y jugando con el La nariz de Freddy mascarín Ya te doy Ya te doy Si se toco por el pasillo 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 No mascarín Se me hace que ya perdiste mascarín Todo está calculado Ya no quiero ver Finalmente Cell ha sido derrotado La pelea se ha terminado Y la tierra fue salvada otra vez Pasaste la segunda noche Soy un crack Ahora que pasará Ahora te voy a jugar Mira Ahora que te toca hacer Ahora soy Bonnie Bonnie Ajá A ver Pero mascarín ya no sigas al señor demorado Ya no está ¿Seguro? Pues ya no se ve Entonces busca a Freddy A ver que pasó con él No puede ser Es chica A ver Oye a ver que hay por acá abajo Vamos a ver ¿Quién es ese? Si hay que investigar No mejor no Ay hay varios Ay va Míralo De seguro Si lo sigues Te pueden llevar A donde está Freddy Si porque A ver Hay que ir despacito Para que no me escuche ¿Tú crees? Yo creo que si ¿Dónde está? Ay va para arriba Espérate Es despacito Que no escuche Ay tú que nervios Eh Viste que tengo todo calculado Y despacito No te escucha seguro No No me escucha No puede ser Viva Es como de Juanfra No le puedo Como la pizza No Entre baladas No No puede ser ¿Quieres seguir jugando My Night's on Freddy? Pues sí Pero Trabajito Bueno Antes de seguir con la noche 3 Hay que recordarle A todo el público Que nos está viendo Si vas a cumplir años Y no sabes Que show Llevar a tu fiesta Tu mejor opción Es el original show Del manito de la tele Y mascarilla Recuerda que no nada más Vamos nosotros dos También llevamos A Lola la Dragona Ah Al dinosaurio Al dinosaurio El robot El sapito La bubona Y los peluchipahuas Un show super completo Y de calidad Para mayor información Manda tu mensaje Al número de Whatsapp Que aparece en pantalla O comunícate Al segundo teléfono Que es el 8114040247 Recuerda Que sus teléfonos Son únicamente Para dar informes Del show De los manitos ¿Verdad que sí Más que bien? ¡Claro! No es para saludarlos Ni nada de eso Solamente para la información ¡Ahora sí! ¡Vamos con la noche 3! ¡Ay no que me bello! ¡Ey! Eso que tú no te los audífonos ¡A ver! Mira Mascarín Ya están hablando Para un show ¿Ya están bancando Para informes? ¡Mascarín ya no te distraigas! Pasa nada Tengo todo controlado No puedo argumentar Nada ante esa lógica Mascarín ¿En serio? ¡Ay! Mascarín no gastes El audio ¡Ay! ¿Cómo le haces? ¡Ay! Así que ya saben público Estamos jugando Final Fantasy ¡Tras he cambiado! ¡Ay! Recuerden de seguirnos En Instagram Allí en pantalla Aparece nuestro Instagram oficial ¡Ay no! La risa siempre me da miedo No te hagas tener la risa Mascarín ¡Ay! ¡Ay! ¡No me la gasto! ¿Entonces? ¡Me la termino! ¡Ay! Esta cosa es real hijo Te meto Yo estoy nervioso De verdad También denle me gusta A nuestra página De Facebook Ahí aparece en pantalla Para que le den ¡Me gusta! ¡Qué miedo! ¡En serio! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo Mascarín! ¡Eh! No pasa nada Mira ves No pasa nada ¿Seguro que no pasa nada? Hay un error en la cámara ¡Ay no Mascarín! Más errores ¡No! Ya se arregla La malá Por Mateo Y ya manito ¿Estás seguro? ¡Claro! ¡Claro! Hay un error en la ventilación Espérame ¿Es un error en la ventilación? Eh sí Ten cuidado Ten cuidado ¡No Mascarín! ¿Y esa alarma ¿Qué significa? Creo que Creo que está al lado mío Vaya No encuentro fallas En su lógica ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué miedo! Siento la respiración ¿La respiración? ¡Sí! ¿De quién? ¡De tu miedo! ¡Qué bárbaro Mascarín! ¡Ah! ¡No! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¿Qué te quiero de verdad? El audio El audio ¿Qué pasa, Baito? ¡Mierdoso! ¡Mascarín! ¡No me vengas asustando, burro! ¡No te andas distrayendo! Estoy poniendo atención al temple Y tú vienes y me asustas Para ayudarte ¿Qué te pasa? ¡Aita! ¡Aita! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Era Sprintra! ¿A qué? ¡Era Sprintra! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves ese que destruyó los frerys? ¿Ves? Yo creo sí Porque está muy fuerte Eres muy joven Para ser tan sabio ¡Ay! ¡No! ¡Mirale! ¡Está parado Mascarín! ¡Y cada vez se acercan más a tu oficina! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Mirale! ¡A ver! ¡Ay! ¡El video! ¡Otra vez! ¿Ero en el video? ¡Checa el sistema! ¡Ay! ¡Voy a checar el sistema! ¡Lo voy a combatir! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Cada vez se pone más intenso esto! ¡Sí! ¡Ya traigo orígenos! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues ni modo Mascarín andaba en que ¡Ay! ¡Yo soy bien valiente! ¡Ay! ¡Que no te... ¡Para que te lo pegui! ¡Para que me lo compraban! ¡No! ¡No! ¡No tienes eso! ¡Eres! ¡Fantum! ¡Fantum! ¡Aaah! ¡Fantum! 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 ¡No puede ser! ¡Qué mierda! Ay, ¿qué tienes tú? Jajaja, por ahí Tú sprint, sprint craft Se te queda viendo muy fijamente Ay, mira, se vino para acá, Mascari Ay, te tengo cuidado Te voy a dar azúcar, ¿eh? Pero me asustes No puede ser Me asustaste muy Ay, te puse chilito Medio escalofríos Yo también Tengo mucho miedo, ya estoy sudando Ve mi frente, ve mi frente Está bien fuerte, hombre Ay, no, qué miedo Ojalá Mira, ya no en el sistema, Mascari Ojalá, ojalá los niños digan Ya no fue mi fradis No Detilación ¿Está, Maito? ¿Está? ¿Quién está? ¿Qué? ¿Está? ¿Lo escuchas o qué? Ay, me está respirando en el oído, Maito No soy yo Qué miedo No, Mascari, ya te he intentado Pero ya pásalo, Manu Voy a repetirlo Pero mire, pues tengo, tengo nervios Si tengo ganas, lo hago ¿Estamos aquí, Maito? ¿Está sudando, Mascari? Vamos aquí, tómate No Hay que terminarlo, Mascari Ya, no quiero estar contigo Ya terminé ¿Seguro? No No ¿Va a aparecer? A ver, la ventilación No puede ser, Mascari ¡Ya es demasiado! ¡Ya! ¡Ay, no, mírelo! ¡Ay, no, qué fea cara! Ya te estoy viendo fijamente ¡Ay, están haciendo retos de miradas! ¡Miren, miren! El que parpadee pierde ¿El que parpadee pierde? ¡Sí! ¡Ay, bueno, mira! ¡Reto de miradas! ¡No puede ser! ¿Quién carará en esta reta de miradas? ¡Aunque sueñe contigo! ¡Ay, no, reta de miradas! ¡Meto! ¡Ya duró mucho este retos de miradas de mí! ¡Órale, Mascari ¡Y su mirada puro! ¡Este año que cae en precio! ¡Mascari, si pudiste! ¡Ay, mira! ¡Otra vez voy a jugar! ¿Vas a jugar otra vez? Todavía sí lo voy a destruir Porque escucho a mis compañeros ¡Ahora te toca ser chica! ¡Sí! ¡Sí, eliminamos compañeros! ¡Tienes que vengarte del hombre morado! ¡Ahí va! ¡Mi risa de enojado! ¿Cómo es tu risa de enojado? ¿Ese es tu risa de enojado? ¡Sí! ¡Ay, no puedo! ¡Te amo y no voy a destruirlo! ¡Sí, tú sube, tú sube! ¡Tienes que poder! ¡Ya, no puedo! ¡Tienes que vengar a tus amigos! ¡Los eliminaron! ¡No puedo! ¡Tienes que hacer lo posible, Mascari ¡No, no puedo! ¡Ah! ¡No, no puedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Si les gustó este video y si les gustaría ver más gameplays de Five Nights at Freddy's 3 porque este gameplay estuvo... ¡Buenísimo! Recuerda que puedes tener los souvenirs oficiales de Mascarín y Manito ¡Sí! Los souvenirs de los manitos y te los hacemos llegar hasta la puerta de tu casa como el mono de peluche de Mascarín con sus ojos borraditos su chaquetín su playera todo igualito el mono de peluche de Manito con su antifaz su sombrero gabardina todo igual también tenemos las playeras oficiales las tenemos en azul y rosa o te puedes disfrazar como Mascarín ¡Sí! Tenemos la máscara los guantes la playera el chaquetín todo igual a Mascarín también contamos con el librito de colorear el llavero de los manitos el CD con nuestra música los stickers que están buenísimos para mayor información al teléfono de WhatsApp que aparece en pantalla recuerda que este teléfono es únicamente para dar informes de los costos y envíos que están buenísimos ¡Atención! ¿Querés el original show de Manito y Mascarín está en tu cumpleaños? Llevamos a nuestro personal del show con todas las medidas de prevención para que tu cumpleaños esté buenísimo para mayor información mando un mensaje al número de WhatsApp que aparece en la pantalla contamos con entregas de regalo mini show y show completo recuerda que en el show completo llevamos al dinosaurio al robot el sapito y muchas sorpresas más ¡Llama ya! ¡Llama ya! ¡Llama ya!